¡Suscríbete al canal! 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 Abandonada Acá Zuma de mierda Aquí hay papel de rebate Para limpiar a los jefes Aquí hay cositas A ver Uy Vamos, porque esto es bueno Es peorarlo todo Para ver que lo encontramos Que hijo de gran puta Lo que me ha hecho Uy, que bicho Vamos a darle al bicho Este es un Snorlax Un Snorlax salvaje Guarda ahí, cabrón Dale A frío espárragos Mira, pues también hay sitio que he pillado No está mal Y ahora para salir Pues habrá que hacer una escaderita Porque como podemos crecer las cosas Pues también podemos coger los materiales Para esto Ah, bueno Está bien Este no me han hecho que hay 2D La verdad es que está Esta de puta madre Y aquí me dan Una espada Oh, una dada Esto es una corona Vamos a ver ¿Para qué puedo creer yo? Una puta corona Pues mira Vamos a ir Porque ya me he dando hambre Vamos a comer algo Vale Vayamos que desfalezcamos Vale Vámonos a la nave Y vamos a hacer lo que hemos dicho Que va aquí Vamos a irnos a la A otra peli Ahí Vamos a irnos a la nave A dejar recursos Porque no me han caído Pues hay que coger recursos Y demás Vamos a ver Voy a llevarme Pues varias cosillas Para poder hacer Pues varias cosillas Veoje esto Veoje esto Veoje esto Que carne Me va a servir Para alimentarme Y vamos a ver Si puedo Meter a esto Fuerte A ver Que es lo que le podemos Meter a esto De fuera Pues creo Que esto le vale No Esto no le vale A fuera La lava le vale a de fuera Tampoco le vale a fuera Entonces hermoso mío ¿Qué te vale a de fuera? Esto si El coreo de fragmento ¿A poco te vale a fuera? La madre te parió Y el cabrón ¿Qué te vale a fuera? El cabrón Esto que era Tampoco le vale a fuera La madre Y el carbón No te vale Tampoco le vale a fuera El carbón Me cago en esto Tú Pues habrá Habrá que buscar a fuera Si no va a ser posible ¿Esto qué es? Un caparazón Y esto es Un block Un block Dale Vamos a irnos a la base A ver Que podemos coger De fuel Porque no se falta ¿Cuál? Fuel En 2D Llamado también A Starbound Vaya que Aquí podemos Comercial Usada Queremos una misión Que vamos a hacer Dice Visita Los Pots Hace Angus En el Hand Model For the Mother Manipulator Eh No 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 Si te quiere Que use Ah vale Es que Eh Tete Vale Ah vale Vale Me dice Que gané Cosas Y que lo que es Interesante Que está En verde Esto Vale Pues vaya Cosas Mira Ahí ha venido Un payo Es también Interesante Dice Vamos a ir Caneando Cosita Aunque tengo Hambre Vamos Vamos a comer Antes Porque estoy viendo Que el hambre Me estaría afectando Y puedo Así Gilipollas Vamos a ver Ahí va Sin nada Como una buena Lata De sopa De cangrejo Esto Esto Que no voy a dejar Usarlo Mamón Aún Pero bueno Ya podré Usarlo Algún día También Interesante Hay que ir Hay que ir a los baños Como no Y me falta algo Algo por examinar Yo creo que me falta Que lo que está abajo Está cerrado Esto Mierda Vale 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 No Sin carrer Bueno Creo que puedo Hacer esto Esto es Una misión Que tengo que Mastrar Me voy Al Tadita Pingüino Y tengo que Acabar Con todo Un pingüino Que hay aquí Tan malo Que pingüino Es muy malo Mira Muere Pero quita Mucha vida De su madre Quita mucha vida Esto pingüino Me hace falta Un poco más De equipación Mira 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 Que bonito El colegio Está muy cabrón Debajo el agua Va a ser complicado Poder atacarlo Oye 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 Que le hemos pesado Tengo que matar Su jefe Que es un pingüino Montado Un pingüino Hitler Montado En un army De mis tanques Coño Vamos a matar Tanque No pasa nada Porque volvemos Aquí Ah no Pues no vuelvo A la atracción Porque me han jodido Bueno Vámonos para acá Entonces No pasa nada No pasa nada En una misión Secundaria No pasa nada En Norman Sky Nunca morimos Vámonos para acá En Norman Sky No pasa nada Porque No morimos Volvemos A un punto Donde hayamos Guardado Anteriormente Por así decirlo Y seguimos Con otra Gran aventura Espacial Aquí tenemos A la Yaya Montada Que me ha dado Un premio Por haber hecho Una misión Que por cierto Me tiene que Dar Yaya Fuera ¿No? A ver si Que me ha dado Un módulo De Ugra Esto ¿No? Si yo Que me ha dado Lo que sea Lo que sea También Esper Wind Grater Of Five Grasus Encima De azul Creo que Buena ¿No? Fuera Módulo Se usa Para Aura Real Vale Dice Fin Clue Tu Locate Fuera Un Artifact Dice Winnie To Star Fin De Artifact De Ar Querido Querido Yes Flor An Fin Contra Evita Clue O The One Blah 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 Tres Flores Vegetarios Ambranes Fungarung Vale Dice Que Tengo Que Buscar Alredor De La Estrella Un Dayeta Con Mucha Vegetación Y Mucho Arbolito Para Eso Vale Muy Bien Lo veo Lo veo Bien Cada Cual Pueda Pueda Ser Lo Que Quiera Con Su Vida En Este Juego En Este Genial Juego Que Este Genial No Man Sky 2D Llamado Para Amigo Starbound Sin Bug Sin Fallo Sin Nada La Verdad Es Muy Interesante Este Este No Man Sky Acá Starbound Tu Que No Me Dejabas Peler No Cabrón ¿Por qué? Ah Porque Está Offline Yo Tengo Que Tengo Que Buscarle Algo Aquí Está Ah Vale 10 Barra De Ah No Habría Dicho Antes Carapán Que Vende Para La Mascota Este Que Vende Ah Mira Aquí Viene Licky El Chus Fuel Podría Comprar Me hace Falta Y no tengo dinero Por cierto Yo lo sé Me hace Falta Para Poder Moverme Con mi Nave Vamos Nave Por cierto Que He dicho Que Vamos A viajar A otro Planeta Para Que Lo Veáis No He 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 Puedo Metere Esto Fuel Si Voy A Su Madre Ahora Si Deo 18 Fue Yo creo Que No Tengo Ni Para A Mi Casa Veis Pues Mira Estamos Aquí Estamos Aquí Vale Pues Hay Que Buscar Floran Hay Que Buscar Floran No Sé Si Me Dice El Nombre De Donde Puede Haber Floran Vamos A Ver Forest Uni Star Filling Artifact Vale Aquí Dice Que He Buscar Un Artefacto Vamos Aquí No Si Poder Llegar Mira A mi Si Tres Cosas Que Hay Oh Que Bien Vamos Allí Y Así Veis Como Podemos Viajar Perfectamente Vale Por El Increíble Sistema Solar Este Aquí Que Muy Bonito Ya Hemos Llegado Si hubiéramos Viajado A otros Sistema Solar Se vería Rasito Muy Guay Como De Eso Y Mola Vale Carapan Pero Yo Quiero Hacer Aquí Una Una Cosa No Tengo Barra De Eso Pues Tengo Tien Pues Tengo Siete La Verdad Podría Pidrame Un poquito Más De Cobre Y Hacer Eso Cobre Tengo Podríamos Hacer Cobre Y Dale Al Normal Tengo Cobre Cobre Vale Ahí Fabricamos Cositas Y esto Voy a tirar power Que anda en group power Usé photocrafting explosivo No tengo que hacer explosivo Vamos a hacer donde antes Porque quiero ver si puedo Si puedo hacer esa misión Para que me deje ya modificar Porque puedo ponerme modificadores Para poder hacer mejor la misión En este No Man's Sky 2D Llamado amigablemente Starbound Ahí está ya Es una buena jugada porra Es mejor la que tengo que hacer Una misión para este Joder Lo mismo más fácil que es de los pingüinos Yo creo que no Ah vale, tengo eso Y no lo sabía Y la que hace Bien te lo crees Vamos a ver Vamos a ver Tanto para eso Eso es vale Eso pica Ya me quedo aquí Ya me quedo aquí Ya que apoya Si ya había Me hubiera congelado Vamos Vamos Mira que es un cachón De la misión De No Man's Sky 2D Vamos Vamos Yo ya lo he hecho Ya lo he hecho ¿No? Sí Vaya que lo he hecho Vamos Actívame ya Esto Eso es carapán Ah vale Que vale Vale Estoy probando cosas Ahora entiendo yo esto Ahora entiendo yo esto Cómo va Vale, vale Me está haciendo probar cosas Para activarlas Vale, vale, vale Pues no, 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 no No vamos a intentar buscar Lo que estamos intentando buscar ¿No? Digo yo Toma, ya estoy viendo Como es No Man's Sky 2D Llamado amigablemente Starbound Vamos a bajar Planeta Ete Porque la verdad Mira mi gatito Qué bonito El gatito El cabrón Qué bonito Mi gatito Un gatito negro Yo llamo Pelusa No pregunté Por qué yo llamo Pelusa Yo llamo Pelusa Mira qué bonita La zona Uy, con todo arbolito No voy a entre aquí Qué polla Mira, este Este vende mierda Oh, mira Vende una armadura Te voy a comprar Porque es bueno Comercializar Con los genes Que veamos Para poder Aquí no guardan Está viendo la tele Ahora estaría viendo porno Creo que es lo más normal Estás perdido En un Un planeta Que empezaba Se puede ver porno Es un durillo, eh Vamos a intentar probar La espadita Esta que no me he encontrado Aquí Aunque es una Es una gaga Pero bueno Si hubiera dos Sería más efectiva Moríais Moríais Cabrones Es una Mierda Casa Que está aquí En medio Vamos a abrir paso Que no Quiero que me entorpezcan En mi Búsqueda de la De la verdad Y de la luz Ya Deja llover Vaya Mierda Mira Aquí abajo Hay Cabrón Antes Por aquí El Cabrón Ahí está El cabrón ¿Veis? Vamos a coger El cabrón Porque viene bien Para Manufacturar Cosas Cogemos De la mojilla Vale Ya me voy a dejar Este genial juego Llamado No Manga Sky 2D Starbone Para los amigos Coge esto Luego si quiere Que vuelva a jugar A este No Manga Sky 2D Starbone Decirme Que yo Pues mira Amablemente Pues Eso se refleja Con el like Que yo vea Yo Amablemente Pues volveré A traer Los juegos Vale Toma Pájaros De demonio Hijo de tu madre Ve que bonito Que colorido Aunque ahora Es de noche Me cogí una piña Ahí Cosita ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Esto es como una especie De torre De vigilancia ¿No? Ahí Ya ha subido Mira ya está amaneciendo Que bonito Como amanece Ahora llueve otra vez ¿Será posible Tanto llueve aquí? Aquí Luego Podemos ir a Zona Que solo haya agua La neta Super Super Inundado Con un submarino Que solo Han puesto Nuevo En el En el No Man Sky 2D Vamos a mostrar Esta 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 Para coger Materiales Importantes Para mejorar Nuestras armas Y nuestra Nave Y cositas Así Voy a morir Buena chica Nos vamos a ir Otra nave Y le he dicho Vamos a dejar ya El No Man Sky 2D Llamado Starbound Para otro momento Ya sabéis Que si queréis Que bueno Volváis a verlo Y cositas Sin decirme Lo que yo he encantado De la vida Lo traeré Y volvemos A tener una aventura Y quién sabe Si queréis Una serie de esto Podríamos una serie Muy chula Y divertida Y entre todo Aprenderemos Lo que sería La incógnita De lo que Pues Los viajes espaciales Soy Kieler Me despido Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima ¡Suscríbete!